Música Muchísimas gracias Estoy muy contenta y muy emocionada de ver que tantas mujeres y tantas personas vinieron al llamado de Dios que de verdad, mis felicitaciones para cada una de ustedes por estar aquí Un fuerte aplauso para ustedes también Por haber venido, de verdad Yo siempre fui católica de nacimiento, pero no era practicante Siempre creía en Jesús Pero pues era mi manera, era mi manera de conveniencia Y realmente mi conversión, mi cambio, mi entrega fue a partir de la enfermedad de mi papi Mi papi se enfermó de cáncer Y él falleció hace 10 meses Y yo creo que él intercedió por mí definitivamente con Dios Y después de su muerte fue que mi vida cambió totalmente Y yo invito a la gente a que no esperen a que haya una tragedia en sus vidas A que no esperen a que suceda algo triste en sus vidas Para abrirle su corazón a Dios Definitivamente hoy es el día para abrirle a Dios a su corazón Y después de lo que Noel nos platicó de su manera tan maravillosa De expresarse y de dar la palabra de Dios Yo también estaba allá atrás Yori, Yori, aquí traigo mi Kleenex, ¿verdad? Este, hoy es el día No hay que esperar a una tragedia definitivamente Para abrirle nuestro corazón a Dios Te vi muy concentrada y de rodillas orando ¿En algún momento esa palabra de Dios llegó a tu corazón cuando la estabas necesitando? Claro, definitivamente lo que me doy cuenta es que Dios siempre Como dice Noel, Él siempre está con nosotros 24 horas al día en el momento en que nosotros lo llamemos Ahí está, siempre Me di cuenta que fui yo quien cerró mi corazón Que fui yo que por medio de tantas tentaciones Porque las hay día a día Me fui alejando yo de Él Porque alguien decía Ay, ahora resulta, ¿no? Que Karim encontró a Dios No, no fue así Dios siempre estuvo conmigo Simplemente que ahora le abrí mi corazón Y pues yo estoy aquí con ustedes Con toda la humildad del mundo Yo estoy aquí representando lo que me sucede Mi testimonio representando a Jesús No soy yo, no es Karim el artista No soy yo quien está creando lo que está sucediendo ahora en mi vida Es Dios, es Jesús Yo le doy gracias por todas sus bendiciones Por darme la oportunidad de venir a platicar con ustedes Y quiero que me vean como una amiga Como una compañera más Yo sé que el medio artístico Pues los artistas nos ven como a veces más arriba, ¿no? Y no lo somos Somos seres humanos Que la regamos muchísimo, ¿verdad? Nos equivocamos mucho Pero yo quiero que me vean así Como una amiga Como una compañera en Cristo Que estoy en una aventura nueva Qué linda Sí, en una etapa muy de Dios Bienvenida Entonces ahora que comentaba yo Que emprendí esta nueva aventura Es una aventura con Dios Es una aventura Donde este año va a ser un año determinante en mi vida Porque no sé hacia dónde Quiero hacer lo que Él me pida Y no sé qué me va a pedir Así que recen mucho por mí, por favor Gracias Recen mucho por mí No sé si va a ser todavía la actuación A lo mejor quiere Como Eduardo también Que quiso que siguiera actuando Y produciendo películas O material con dignidad Dignificando a la mujer Dignificando al ser humano Y sobre todo pues también A la mujer latina aquí en Estados Unidos Que tanto nos ponen siempre De lo peor en las películas Pero nuevamente darles las gracias Y espero verlas mañana Y ojalá pues podamos platicar Son bienvenidas a que podamos platicar Darnos un abrazo Y que Dios las bendiga muchísimo a ustedes A cada una de ustedes A sus familias Estoy orgullosa de ustedes por estar aquí De ser mujeres fuertes Mujeres de fe De saber que Dios existe Y reina en nuestras vidas Y en nuestros corazones Y deben de sentirse orgullosas De amar a Dios Y de estar aquí Gracias No les dé pena No les dé pena decir Que aman a Dios Con quien tenemos que quedar bien Es con Dios Nada más Con nadie más Las quiero mucho Gracias Gracias Gracias.